Después de tres ponches seguidos, el presidente López Obrador batea de hit al conseguir que los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau aterrizaran en el Aifa. Te diré cuáles son los eventos turísticos top a lo largo de este 2023. Cómo regresan al escenario central los países europeos que son potencia turística a nivel mundial. ¿Qué nos ofrecerá este año la tradicional Feria de León 2023 a celebrarse del 13 de enero al 7 de febrero? ¿Qué tal y bienvenidos? Esto es Turismo 360, esta vez desde el conocido hotel de Polanco, donde autoridades del estado de Guanajuato presentaron a medios la agenda de la tradicional Feria de León 2023, en la que se espera una asistencia de 5 millones de personas y que apunta a ponerse muy bien con una super cartelera artística. Pues sí, después de tres ponches, la reforma eléctrica, la reforma electoral constitucional y la derrota de la ministra Yasmín Esquivel para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia del país, el presidente López Obrador batea y pega de hit, consigue un doblete al persuadir a los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Justin Trudeau aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas porque Biden decidió despegar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, misma terminal a la que llegó su esposa Jill Biden por separado. Pequeños detalles que en política dicen mucho. Por otra parte te cuento cuáles son los eventos turísticos top que habrá a lo largo de este 2023. En este enero del 18 al 22 tendrá lugar la feria turística más importante de Europa, Fitur, en la Ciudad de Madrid. La feria colombiana Vitrina de Anato 2023 será 22, 23 y 24 de febrero. Los carnavales de Mazatlán, Mérida y Ensenada también en febrero. El tianguis turístico México 2023 en la capital del país del 26 al 29 de marzo. Punta Mita, Gourmet y Golf y la feria de San Marcos en Aguascalientes en abril. Feria Internacional de las Culturas Amigas de la Ciudad de México a finales de mayo. Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Carnaval de Veracruz en junio. Fiestas de la Vendimia en Valle de Guadalupe y la Gelaguetza en julio. Abierto de tenis de Los Cabos en agosto. Festival Internacional Santa Lucía en Monterrey. Hay Festival Querétaro y Feria Nacional de Zacatecas. Y fiestas patrias en septiembre. Fiestas de octubre en Guadalajara y Feria de la Esfera en Tlalpujagua, Michoacán. Celebración de muertos en Pátzcuaro, Michoacán y en la Ciudad de México en noviembre. Y para cerrar el año, Lustopía en Monterrey y Navidalia en la Ciudad de México en diciembre. Por otra parte, en medio de un entorno de desaceleración económica y en la antesala de una recesión, los países europeos que son potencias turísticas como Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania y Turquía, vienen con todo este año para recuperar el terreno perdido por la pandemia. Fuertes inversiones en promoción turística anticipan que esos países buscarán regresar al top ten del turismo mundial. Finalmente, les comento que una derrama económica superior a los 2.600 millones de pesos, asistencia superior a los 5 millones de personas y cerca de 110 mil turistas, es la estimación que se tiene para la realización de la Feria de León 2023. En esta edición lleva como lema, un mundo por descubrir. Así lo reveló el secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, en conferencia de prensa celebrada en conocido Hotel de Polanco. Esto fue Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y espero verlos pronto, muy pronto aquí, en este mismo espacio. ¡Gracias!